Sí, así es Darío, estamos ya a poquitos días de realizar un nuevo evento que es la pesca de costa, que hace rato no hacemos pesca, así que ya no queda nada, el domingo ya es. Bueno, un tiempo atrás habíamos hecho una nota, había dos tipos de categorías, ahora se complementó más lo que es el cupo de las categorías. Sí, porque nos consultaban muchos chicos de más o menos 15 años, 16, y entonces hicimos una categoría más de mayores, digamos de 15 a 18. Hasta ahí, esa sería la tercera categoría que se agrega, la de 2 a 9, 10 a 14 y 15 a 18 años, son las tres categorías. ¿Las novedades? Novedades, bueno, ya definimos que por cada cinco chicos hay un descuento de uno, pagan cuatro para las barras pesqueras, así que ahí hacemos un descuento por barra, por inscripciones conjuntas. Sí o sí, por favor, un mayor tiene que venir ese día a inscribirlos, no pueden venir solos, es decir, no es que le pueden dar para la inscripción y que vengan solos, tiene que estar el mayor y permanecer durante la pesca por seguridad, y es lo que nos piden también la reglamentación para que podamos disfrutar todos, tranquilos, la pesca de costa. ¿Cuál es el lugar, la cancha, digamos, para esta competencia? La cancha va a ser toda la avenida costanera Juan Domingo Perón, desde la calle, bueno, vendría a ser de la esplanada, desde la esplanada hasta el final de la playa. Esa va a ser toda la cancha, es decir, toda la costa, toda la costanera, para la cancha, y bueno, sí nos pidieron también que no pueden bajar a las piedras en esta zona, así que hay que venir un poquito temprano a buscar lugar y ver desde dónde se puede pescar mejor. ¿Horario de inscripción en ese día? Desde las 12 vamos a estar acá, le pedimos que vengan ya en ese horario para ser más rápido, a pesar de que ya está el formulario, también está el formulario, pero vienen, los buscamos si se inscribieron por formulario o si se inscriben en el lugar y ya a las 13 comienza, así que desde las 11 y media, 12 vamos a estar en esta zona inscribiendo a los chicos acá en la zona del Náutico. ¿Van a haber trofeos y premios para las distintas categorías? Sí, todas las categorías tienen trofeos, pieza mayor también y sorteos, muchísimos sorteos tenemos para los chicos, para que puedan disfrutar con toda la familia, las casas de pesca, los comercios, nos han dado de vuelta hermosos regalos para los chicos y muy muy contento también que se pueda hacer una pesca, justamente iniciando las vacaciones de julio. ¿Algo que tiene que ver con el tema de anzuelo? ¿Hay algo específico que hay que cumplir? Sí, bueno recordamos, esta pesca de costa está autorizada, se han pedido todos los permisos, recursos naturales, nos envió la resolución del permiso para poder hacerlo y nos piden, y que bueno, también nosotros entendemos y apoyamos a la situación del río, como está en este momento el río, que los anzuelos por favor no tengan la traba, así que una pinzita y le sacamos el anzuelo y tampoco pateja, el anzuelito patejita, no tampoco, anzuelo simple, un único anzuelo y sin traba por favor, igual bueno, nosotros vamos a traer pinzas acá también para poder sacarlas y se llama lo que le dicen anzuelos sin muerte, o sea porque podemos sacar y devolverlos, hacer la devolución, que tenga sobrevida el pez, así que bueno, eso es lo que nos pidió recursos naturales de la provincia, para fomentar otro tipo de pesca, de conciencia, de cuidado del río, hasta que bueno, hasta que el cauce se normalice de vuelta y esta situación de bajante que estamos viviendo. Bueno, este evento a medida que se iba armando, era chico pero se fue incrementando bastante grande el evento. Y se está haciendo, sí, muy grande porque se van sumando todas las direcciones del municipio, o sea tenemos el apoyo también del municipio, obviamente con las autorizaciones, pero también se suma dirección de juventud que ofrece hacer muy probablemente un chocolate o algo para compartir con los chicos, para pasar la siesta, para pasar la tarde, también más está la dirección de discapacidad, medio ambiente, ya se comprometió también a traer las bolsas para poder dejar limpio y en condiciones el lugar. Nuestra idea también, aparte de disfrutar una tarde de nuestro río, de la pesca, es que tomemos conciencia de que por ahí nos vamos a pescar y dejamos las cosas en el lugar y tiene que volver con nosotros, nuestra basura tiene que volver con nosotros, así que eso está medio ambiente también en este espacio. Bueno, deportes, casi todas las direcciones se están sumando para de alguna manera que esto sea una fiesta para todos en esquina el domingo. Bueno, un gran domingo para disfrutar, van a estar los feriantes también. Sí, feriantes, va a haber seguramente que torta asada para compartir, para tomar el mate y algunas otras cosas más. Están los feriantes que van a traer sus puestos, casas de pesca también, van a traer un stand de exposición, de venta, por si hace falta algo. Ya se comprometieron no solo con los regalos, sino que también con su presencia. Así que bueno, estamos muy contentos y vamos descubriendo historias a medida de que nos llegan las inscripciones o nos consultan. Historias muy lindas de chicos que ya están entusiasmados por venir, de barras pesqueras que se armaron rápidamente y que habla de esta tradición y este gusto por la pesca. No solo de esquina participan, ¿no? No, tuvimos una consulta de una familia de Río Negro que viene de vacaciones de esquina y ya quería asegurarse su lugar, así que ya se inscribió por el formulario, ya se contactó con nosotros. Vienen la gente de Goya también, gente de Goya que también suele participar con nosotros en el callaquismo, ahora trae sus niños y vienen a la pesca. Así que sí, la verdad que mucha gente se va sumando.